¡Hola, gente y fugadores apotronadas! Soy Tom Escarapollón, y estamos aquí en el taller de tatu de Boogeyman, donde vamos a tatuarnos. Bueno, ya me lo he hecho, pero la gracia es que no lo veis, pero bueno, me lo he hecho. Bueno, pero vamos a hacer como si no, y vamos a hacer el montaje de... ¡Oh, me voy a hacer un tatuaje! Realmente nos vamos a hacer uno cada uno, uno Ichi, otro César y yo. Pero la gracia de estos tatuajes es que es un tatuaje que no se ve a simple vista, solo se ve con un zultravioleta. Vamos a ver el vídeo con un montaje, con una canción de uno de los que me ha gustado en comentarios, subo canciones sin copyright. Ya que me lo ponen, pues por lo menos vamos a usarla. ¡Vamos a tatuarnos! ¡Dentro vídeo! Y así es como ha quedado el tatuaje. Bueno, no se ve, no se ve nada. No se ve casi nada. Pero si lo acercas a alguien ultravioleta, luego si quiere agarrar el rojo. ¡Vala, tío! Está guapísimo el tío. Así que bueno, quien quiera hacerse una cosa de estas o otra cosa como estas burradas que hay por aquí, os recomiendo que seáis a lo de mi man y lo pintéis así. Así que nada, vamos a ver el tatuaje de César. Y esto ha sido a todos. Si os ha gustado, dadle a like, favoritos, suscribíos si no lo estáis y mirad la información en Twitter de Buggy Man y demás. ¡Venga, hasta luego! ¡Suscríbete al canal!